En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 20 En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, Ustedes saben que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Saben que no he ahorrado medio alguno, que les he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora, me dirijo a Jerusalén forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino, y ahora sé que ninguno de ustedes me volverá a ver. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. Les he anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en la ciudad de Éfeso acompañando a Pablo, que está en su viaje hacia Jerusalén. Se está despidiendo de todos los presbíteros de Éfeso. Les está diciendo en resumen todo lo que él ha hecho en el nombre del Señor. Y destacamos algunos elementos. Pablo dice que ha servido al Señor con toda humildad en medio de las penas y de las pruebas. Él reconoce que es un servidor del Señor. Además, él sabe que ha tenido pruebas, que ha tenido dificultades, pero que ha hecho lo que el Señor le ha mandado. Es decir, predicar y enseñar. Y lo ha hecho de dos maneras, en público y en privado. Qué interesante que él está reconociendo y evaluando su misión. Si nosotros evaluáramos cada uno la misión que hemos realizado en el nombre del Señor, pudiéramos decir también como Pablo, que con humildad hemos asumido la misión y la hemos cumplido a cabalidad. Ojalá que sí. Ojalá que hombres y mujeres también fuéramos nosotros portadores de la enseñanza del Señor y predicadores con nuestra palabra y con nuestra vida en todos los momentos de la existencia. Allá en la psicología de Pablo, allá en la espiritualidad de Pablo, hay algo que quedó plasmado aquí, en este capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dice a los presbíteros de Éfeso en esta despedida, No sé lo que me espera en Jerusalén. Él sabe que va para Jerusalén. Él sabe que en Jerusalén posiblemente sea bien recibido o haya dificultades. Dice que el Espíritu Santo le da a entender que de ciudad en ciudad va a tener cárceles y luchas. Es decir, no es un evangelio con dulzura, es un evangelio con dificultades, es un evangelizador con pruebas, es un predicador que ha luchado, no es alguien exaltado por los grupos humanos. Entonces Pablo es el predicador del evangelio pero con cruz. Y ya desde el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando la conversión de Pablo, el Señor le había dicho a Ananías, Yo me he elegido a este hombre y le mostraré lo que tiene que sufrir por mí y por el evangelio. Y es cierto que Pablo ha tenido que sufrir. Pero San Pablo está diciendo también algo muy importante. Es un hombre de un espíritu totalmente libre. Es un hombre que no tiene nada que perder. Es un hombre que sabe en quién ha puesto la confianza. Por eso dice con toda claridad, A mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera Y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio. ¿Y cuál es el encargo que el Señor Jesús le dio a Pablo? Ser testigo del evangelio. Pues queridos hermanos y hermanas, A nosotros también, Desde el día del bautismo, Y por la comunión que recibimos frecuentemente, Iluminados por la palabra de Dios, Y con la fuerza del Espíritu Santo que recibimos, Desde la confirmación, Nosotros también estamos diciendo, Quiero ser testigo del evangelio del Señor. Qué bueno que para nosotros no importaran las apariencias, Ni siquiera los triunfos y los fracasos, Sino que interesara lo que dice Pablo, Cumplir la carrera, Es decir, La vida y el camino de la existencia, Siendo testigo del Señor. Salmo 67 Derramaste en tu heredad, oh Dios, Una lluvia copiosa, Aliviaste la tierra extenuada, Y tu rebaño habitó en la tierra, Que tu bondad, oh Dios, Preparó para los pobres. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, Es nuestra salvación, Nuestro Dios es un Dios que salva, El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17 En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, Glorifica a tu Hijo, Para que tu Hijo te glorifique, Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, De la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, Y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, He coronado la obra que me encomendaste, Y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti, Con la gloria que yo tenía cerca de ti, Antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo, Tuyos eran, Y tú me lo diste, Y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, Y ellos las han recibido, Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, Y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, No ruego por el mundo, Sino por estos que tú me diste, Y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, Y lo tuyo es mío, Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, Pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Señor Jesús está orando al Padre Celestial. Está diciendo que ha llegado su hora. En este capítulo 17 se nos muestra A un Jesús que ha cumplido la misión que Dios Padre le confió, Y está diciendo que ha anunciado la vida eterna, Y que les ha dado la vida eterna a los que el Padre le confió. Además nos define, ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, Único Dios verdadero, Y a tu enviado Jesucristo. Es decir, Conocer al Padre, Y conocer a Jesucristo su enviado, Esa es la vida eterna. Si nosotros queremos tener la vida eterna, Debemos conocer el amor misericordioso de Dios. Ahí tendremos la posibilidad De sumergirnos totalmente en el mar de la misericordia, Y reconocer la presencia de Jesucristo en nuestra vida, Para que nosotros sintamos Que nuestra vida no es una vida pasajera, Que nuestra vida es una vida eterna. Además, Jesús en esta oración, Está diciendo que, Los discípulos que Él tiene, Eran del Padre, Tuyos eran, Y tú me los diste. Es el Padre el que le ha dado los discípulos a Jesucristo el Señor. Y empieza a enumerar algunas cosas, Que ha hecho Él con sus discípulos. Ellos han guardado tu palabra. Le está diciendo al Padre, Que Él les anunció la palabra, Y que ellos la han recibido en su corazón. Es la palabra un tesoro que Él ha puesto en los discípulos. Es un tesoro que Él pone en cada uno de nosotros. Es como una cascada, Donde fluye siempre, La frescura, La gracia, La fuerza, Del Evangelio y del amor de Dios. Segundo, El Señor, En esta oración, Le agradece al Padre, Porque los discípulos han conocido, Que todo lo que Jesús les ha dado, Procede del Padre. Es decir, Han descubierto la unidad entre el Padre y el Hijo, Y se han dado cuenta que tenemos un Padre. Tercero, Jesús le da gracias, Al Padre Celestial, Porque le ha permitido comunicar, Todas las palabras, Que el Padre le dio. Y ellos las han recibido, Y han conocido, Que Jesús procede totalmente, Del Padre Celestial. Por eso termina diciendo, Jesús en esta oración, Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, Está rogando, Sencillamente por los discípulos. Está rogando por aquellos, Que han recibido la palabra. Está rogando, Por aquellos que han conocido, Que Jesucristo tiene un Padre, Y que el Padre de Jesucristo, Es Padre nuestro, Es Padre de cada uno de nosotros. Señor, Hoy te pedimos, Que nos des la gracia, De entender estas palabras, Del Señor Jesús. De recibir la palabra, Y guardarla en nuestro corazón, De convertirla en estilo de vida. Danos Señor, La gracia de conocer al Padre, De sentir el amor misericordioso, Y no solamente de sentirlo, Y experimentarlo en primera persona, Sino la gracia de compartirlo, Con los demás, En nuestro trabajo, Y en nuestra vida familiar. Que el Señor nos dé la gracia, De amarnos como hermanos. Que el Señor nos bendiga, Y acompañe, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.